Ese gallo negro, sonido calibra, sonido quintaña, vamos a gozar, es el fusión de los dueños, y 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 el fusión de los dueños, Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. Esa noche para el señor Caripas y la señora Julia Ponce, de parte del boy. ¡Gracias!